Ya llegamos a la meta, ya llegamos a la... ¡Hola, Boris! Hola, Clara, ¿qué estás haciendo? Estaba practicando mi marcha. ¿Qué? Estaba practicando mi marcha. ¿Y qué es eso? Verás, la marcha es un deporte olímpico, pertenece al atletismo y tiene por objetivo caminar lo más rápido posible, sin llegar a correr. ¿Caminar lo más rápido posible, sin llegar a correr? Sí. ¡Wow! ¡Se escucha divertidísimo! ¡Yo quiero practicar! ¡Ayúdenme a practicar! ¡Ayúdenme a practicar! ¿Qué tengo que hacer? ¿Abdominales? Mira, aquí están mis abdominales. No, 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 Boris. Yo te voy a enseñar, pero primero digamos las palabras mágicas. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Mágicos brazos! En el capítulo de hoy, los deportistas de mi tierra linda. Ahora te voy a contar todo sobre la marcha. En Ecuador tenemos deportistas muy destacados en esta disciplina, como Brian Daniel Pintado, David Hurtado, Jordi Jiménez o Glenda Morejón. Pero sin duda, el más famoso es Jefferson Pérez. ¡Wow! ¿No sabía que había tantos deportistas famosos sobre la marcha olímpica aquí en Ecuador? Sí, Boris. Ellos son famosos porque se han esforzado mucho y han tenido que enfrentar muchas adversidades para alcanzar sus objetivos. Ajá. Los deportistas tienen sobre todo disciplina. Disciplina. Oye, Clara, ¿es verdad? La disciplina es muy importante para poder alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. Sí, exacto. Mira, ahí en la pizarra puedes ver una foto de Jefferson Pérez. ¡Wow! Lo veo, lo veo. Sí. Él fue el primer ecuatoriano en ganar una medalla olímpica. ¡Uh! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! En 1996, Jefferson clasificó a los Juegos Olímpicos de Atlanta y con solo 22 años ganó una medalla olímpica, la primera en la historia del Ecuador. ¡Wow! La primera, Jefferson debió haber sido talentosísimo. Pues sí, pero ¿sabes? Él era como cualquier otro niño. ¿Ya? De pequeño asistía a la escuela y para ayudar económicamente a su familia, después de la escuela, solía vender periódicos en el mercado de la ciudad de Cuenca. Ajá. Un día, Jefferson visitó las instalaciones deportivas de su ciudad para prepararse y aprobar su materia de educación física. ¿Ya? Su primer entrenador fue Luis Chocho, uno de los entrenadores más reconocidos actualmente en el país. ¡Wow! Ellos decidieron enfocarse en la marcha y en su desarrollo como atleta. ¡Ja, ja, ja! Yo también quiero aprender muchísimo y sobre todo sobre esto de la marcha. ¡Yo quiero hacer marcha olímpica! ¡Ja, ja, ja! Sí, podemos practicar. ¡Claro que sí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, explícame. Verás, lo que tenemos que hacer es como caminar. ¿Cómo caminar? Entonces, en el piso vamos a tener nuestro pie. ¿Tienes tu pie? Ya. Y es talón punta. Talón punta. Y así, y así, y así. Así es. Talón punta. Talón punta. Talón punta. Talón punta. A ver, lo voy a intentar un poquito más rápido. Talón punta, talón punta, talón punta, talón punta. Boris, creo que tenemos que seguir practicando. Talón punta. Eso, Clara. ¡Vamos! Mantén tu objetivo claro. Tus esperanzas claras. ¡Sé tú misma, Clara! ¿Noventa y siete? ¿Noventa y ocho? ¡Vamos! ¿Noventa y nueve? ¡Cien! Muy bien. Solo te faltan cuatro repeticiones. ¡Más! Ajá. Ay, no, no. Y sí, mejor te cuento sobre otra deportista ecuatoriana importante. ¿Que sí tiene sus metas claras? Sí. Está bien, cuéntame. Está bien, dame. A ver. Espera. ¡Túpes, túpes! ¡Está pesado! ¿Está pesado? No, no está pesado. Bueno, verás. Neisida Jómez. De ella te voy a contar el día de hoy. ¡Neisida Jómez! Ajá. Neisida Jómez es la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. ¡Guau! Ella dedicó el triunfo a la memoria de su madre y su hermano, con quien se inició en este deporte. ¿Ya? ¡Qué orgullosa debió haberse sentido su familia cuando ella ganó, ¿verdad? Claro que sí, aunque su camino no ha sido sencillo. No. De Jómez sintió muchas dudas en sus comienzos y llegó a dejarlo brevemente, porque algunas personas consideraban que levantar pesas no era un deporte para mujeres, ya que requiere mucha fuerza. Pero tranquilo, ella siguió con su sueño. Su entrenador la guió para que no hiciera caso a esos comentarios y continuara con su trabajo. Bien, bien hecho. Ay, qué comentarios tan locos, ¿eh? Sí. Pero bueno, con entrenamiento, hombres y mujeres podemos levantar mucho peso y ser muy fuertes. Los extraterrestres también, mira. Exacto, Boris. Oye. ¿Sí? ¿Pero de qué se trata exactamente el levantamiento de pesas? ¿Solo se levanta pesos así como los peluches? No, verás. Es levantar el mayor peso posible en barra. En esta se coloca discos distribuyendo su peso. Debe ser un deporte muy difícil y de peso pesado. Seguro. Nosotros hoy no vamos a levantar peso, pero podemos hacer un calentamiento parecido al que hace Neisy todos los días. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Espérate, voy a dejar la pesita aquí. Quédate aquí, pesita. Ahora sí. ¿Listo? ¿Preparado, Boris? Sígueme. Mira, cuando yo aplauda, nos deslizamos a la izquierda y luego a la derecha. Listo, entendido. Está bien, vamos. Izquierda. Derecha. Vamos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vamos, vamos, vamos. Un salto. Adelante. Atrás. Dos saltos. Vamos, Boris. Otra vez, otra vez. Deslizámonos. Izquierda, derecha. Muy bien. Salto. Adelante. Atrás. Vamos, Boris. ¿Estás bien? Con razón, Neisy, es tan buena. Sí, ¿te diste cuenta? Con este entrenamiento movimos todas las partes del cuerpo. Se me movieron demasiado, casi se me salen. Movimos la cabeza, movimos los pies y a mí se me movieron hasta las ideas. Y también el tronco, no te olvides. Exactamente, el tronco, casi se me destronca el tronco. Volvamos a hacer, ¿te parece? ¿Una vez más? Sí, vamos. ¿Prepárate? Estoy preparado. Una, dos y izquierda, derecha. Vamos, vamos. Salta, para atrás. Dale, Boris, una mortal. Por favor, Clara, cuéntame más sobre deportistas ecuatorianos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Claro que sí, mi Boris. Eso. Te voy a contar sobre Andrés Gómez. Él es un destacado tenista ecuatoriano. Mucho gusto, señor Andrés Gómez. Oye, ¿y qué es un tenista? Son las personas que juegan tenis. Ah, oye. ¿Qué pasa? ¿Y qué es tenis? Verás, Boris. El tenis es un deporte que consiste en golpear una pelota con una raqueta de lado a lado. Este tiene que pasar encima de una red, tratando que el contrincante no te pueda devolver la pelota. Guau, qué chévere. O sea, eso juegan uno-uno, una pareja. Pues sí, mi Boris. Ajá. ¿Y dijiste que golpeaban la pelota con una baqueta? No, con raquetas. Raquetas, enriquetas. Mira, se me ocurre que podemos hacer nuestras propias raquetas e intentar jugar tenis. ¿En serio? Ajá. Por favor, suena muy divertido. Está bien. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Presta atención. Vamos a necesitar platos. Platos. De ahí vamos a utilizar también pintura. Pintura. Paletas de helados. Paletas de helados. Recuerda que pueden ser reciclados. Exacto, Boris. También vamos a usar marcadores. Ay, para rayar y marcar. Sí. Vamos a necesitar cinta adhesiva. Pelotitas de espuma flex. ¡Ay, las pelotas para jugar! Y goma. Y listo, eso es lo que vamos a usar. ¿Eso es todo? Ajá. ¡Empecemos! Entonces, comenzamos con los platos. Y lo que vamos a hacer es pegar en la parte de aquí, en la parte de atrás, las paletas. Entonces, ahora los vamos a ir decorando. Y mientras hago, quiero contarte un poco acerca de Andrés Gómez. A ver, cuéntame un poco más, por favor. Verás, él fue el número cuatro del mundo y ganó muchísimos, muchísimos eventos. Fue un gran tenista, seguramente. Oye, ¿yo algún día llegaré a ser como él? Claro que sí, Boris. Si es que practicas y te esfuerzas, puedes llegar a ser como él. Es verdad. En casa, no lo olvides. Si quieres ser bueno en algo, no dejes de practicar nunca. Ajá. Listo, Boris. Aquí tenemos el de Boris y raqueta de Clara. ¿Te parece si jugamos? Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Préstame mi raqueta, por favor. Ten. Muchas gracias. Uy, cuidado se zafa. Ay, perdón, disculpa. Ahí la agarré. Eso, ya la agarré. Ahí está. Durísimo. Y entonces, empecemos a jugar. Dale. ¿Estás listo? ¡Listísimo! ¡Listísimo! ¡Wow! Hoy fue un día tan divertido. Qué chévere saber que en Ecuador hay tantos deportistas tan buenos. Yo algún día espero ser así como ellos. Claro. Tenemos a Rolando Vera, corredor, Pancho Segura, quien fue tenista y, por supuesto, Richard Carapaz en el ciclismo. Y muchos más que hacen orgulloso a Ecuador. Oye, Boris. ¿Qué? ¿Y qué deporte te gustaría practicar? Pues a mí, todos. Muy bien. Si quieres practicar todos, tienes que tener tiempo. Ajá. Sí. Y no perder. No, no lo voy a hacer. Voy a practicar desde ahorita. Permiso. Uno, dos. Está bien, Boris. Pero primero es hora de despedirnos de nuestros amigos y amigas. Es verdad. Ahí también hacemos ejercicio. Sí. A la una, a las dos, a las tres. ¡Mágicos Prontu! ¡Adiós! ¡Mágicos Prontu! CC por Antarctica Films Argentina